Pues vamos a invitarlos para que se vengan de este lado toda la gente bonita de Alfa Traemos muchos regalos, traemos sorpresas, así que ¿Dónde están las chicas guapas de Alfa? ¿Dónde están ricos de todas las chicas solteras? ¿Y dónde están ricos de todas las chicas vírgenes que no vinieron? ¿Y el rito de los hombres solteros? ¡Oh no! Ya son todos los de Alfa ¿Y los que están allá sentaditos son que están?